EN EL CAPÍTULO ANTERIOR ¡AHHHHH! ¡Y SEGUIMOS PA' ALANTE! Vale, eh... Xami dijo que tenía talento Siempre Fue un buen mentiroso Aunque, hay que reconocer que En su muy día Era muy guapo, o sea que Muy bien Te entró por el pene que se... bueno Por la vagina, más bien dicho Vale, toma tus p*** partes Ahora déjame irme ¿Aquí? ¡No eres fácil! Mira por llaves de paso Gira las ruedas Y luego tráeme los power cores No hagas que me... Lamente de haberte perdonado Siempre puedo cambiar de opinión Coge el plunger What the f*** ¡Eh! Las llaves esas de paso que he visto antes Vale Y ahora tengo un desatascador ¿Qué cojones? Vale, eh... Llaves, llaves de paso ¿Alguna he visto? ¡He visto antes! Cabrito ¡Ah! Esto no mata de una Mata de dos Esto también rompe ¿Sabes? Le pegas con un cacho plástico De este de madera Y sale un boquetazo ahí del copón Aquí había una Lo sé que la vi yo con estos ojitos Eh, no puedo entrar ¿En serio? Oh, f*** Entonces, ¿qué tengo que hacer? Investigando por si... ¡Oh! ¡Coño! ¡Tú ya has salido antes, cabrón! ¡Déjame vivir! ¡Let me be! Madre que te parió Te vais a salir cada vez que me acerque Pero que cada vez sois más cabrones, ¿no? Eres un pestiño de persona, tío ¿Y este? ¿Por qué no lo he visto antes? ¿En serio? Me he tirado media hora buscando ese Y no lo he visto Madre mía ¿Lo ves? Eran estas cosas Que es un puzzle Tengo que hacer que suban todos, ¿o qué? ¡Eh! ¡Se baja! ¿Por qué? ¿Que hay que igualarlos? ¿Drenarlos enteros? Ponerlos en el medio iguales ¡Ok! Tengo una batería Me parece estupendísimamente estupendo Continuemos Batería o algo similar Vale, por aquí he venido antes Seguramente os haga un edit De todo este vídeo Para... He venido desde abajo Evitar todo el paseo Pero en el canal secundario Suba las partidas enteras Para que disfrutéis bien De lo que es toda la tensión Vale, ahí hay otra cosa Y ahí hay un bicho De los grandes Creo que es Muy grande No es Bendy, ¿verdad? Es un tonto Nardo de estos Toma por culo ya, hombre Vale, vamos a ir con esto Tengo que ponerlos en el medio, pues ¿No? Tú subes y llega un momento En el que empiezas a bajar ¿O es que depende de ponerte...? No Simplemente empiezas a bajar Vale, es ahí Es donde la manchita Donde la manchita esa Ok, continuemos Dos de cuatro Ni tal mal Espero de verdad Que no se esté escuchando La puta sierra El taladro O lo que sea que tienen ahí Porque me cabraría un montón O sea, el micro creo que no lo coge Pero yo desde luego Sí que lo oigo Y me jode Me jodo mucho ¡Quito! ¡Que tengo que guardar la partida! ¡Coño! Miremos, pues Este piso ¿Qué? ¿Me he muerto? ¿Por qué sí? Es como una vitacámara Es una puta vitacámara O sea Esto es Bioshock total, tronco Vale, otro ¿Alguien por aquí? No Vale, ese está Este lo bajamos Y este lo subimos Easy peasy Lemon squishy Muy bien Tres de cuatro Y el último Sé perfectamente Donde está Donde estaba el último Que he cogido antes O sea, justo al lado Sí, justo ahí arriba En el mismo sitio ¡Oh! ¡Puta buena! ¡Te odio! ¡Que te mueras ya, bitch! Cojones No, y me mataré todavía Aquí hay uno Pero está abierto Pero sé que había otro En No que tú me cuentes Este está abierto Sé que había otro ahí Donde cogí el último La última pieza de repuesto Había otro Joder, otra vez el bicho Este Este era de mal rollo Tiene unos hitboxes Un poco rarunos Toma por saco Tú, y el bicho ese El foco que he visto antes ¿Qué coño era? Daba muy mal rollo, eh ¿Era por aquí? Creo que era aquí, ¿no? Sí Lo que tú digas Lo que tú digas Lo que tú digas Eh, aquí estaba Aquí estaba Eso, hacen cuatro Y hasta luego, Mari Carmen Soy muy eficiente Sí, ya ves tú Así que los recados Muy, muy, muy Eficiente Qué picor De mano Y de napia Joder, los nervios Siempre que juego Juegos de miedo Y de tensión tal ¿Os habéis fijado Que estoy todo el día Arrascándome la nariz? Me pongo súper nervioso Hombre, Boris Estás hinchado a ayudar, eh Cabrón Había Un tiempo En el que la gente Me conocía Y decía Oh, es Alice Angel Parece que fue hace mucho tiempo Pero esos días Pueden volver Los sueños se cumplen, Susi Los sueños se cumplen O sea Es el personaje De Alice Angel En el cuerpo de Susi ¿Puede ser? Lo que pasa Que no está tan, tan, tan Comido Como Bendy Se comió al otro Al otro pavo este ¿No? Puede ser Puede ser Vale, toma tus mierdas ¿Quieres algo más? No me puedo ir ¿Eso has visto? Los vacíos Están llenos de tinta extra Me pone enferma Pero aún así Es la Perfecto para mantenerme Preciosa Si los vas a Capturar Tienes que moverte deprisa Ven a mi puerta Tengo algo que necesitarás Oh, una jeringa de tinta Oh, una jeringa de tinta Collect extra thick ink Consigue tinta super espesa Oh, joder Si todavía tendré que pelearme A hostia con todo el mundo Oh, dos No, que esta jeringa Es una misa ¿Lo he matado de una? What the fuck Swollen ones No, vacíos Era hollow Solo es Es como detrás Creo que es todo lo contrario Perdón, perdón, perdón Creo que son como los Los llenos Pues nada Oh, ese es super gordo Ese va a ser Oh, y tú Y el amigo este Que no lo había visto Me dejas un momento Amigo mío Y se pira Y se pira Porque ha salido El puto otro bicho Coño Tienes que ser rápido Me había dicho Tienes que ser rápido O sea, tengo que matarlos Matarlos rápido A los bichos esos Y justo se va y se Ay, cago en la puta de oros Joder Ya he perdido a uno, tío Bueno, quédate con la copla De que está aquí A lo mejor vuelve A aparecer Sois muy pesados, tronco Sois muy pesados Tenéis las bolas llenas Hola Vitacámara on fire Bueno, morirse realmente Tampoco es que sea un problema ¿Sabes? Porque Apareces aquí otra vez Cojones A ver si aparece ahora A lo mejor me han hecho un favor ¿Sabes? Vale, suda pollas Enormes de los que te salgan Me da igual Ve directo a por este Ahí estás Me da igual Me da igual el resto Me da exactamente igual Coño Vale Uno De repente aparece Bendy Porque sí Ah Por eso a lo mejor No había aparecido esto Es porque iba a aparecer Bendy Puede ser Pero me parece muy injusto O sea, aparece el tirón Y te mata Tampoco te da tiempo A hacer nada Oh, uno gordo Oh, otro gordo Uno Tengo que ir a por ese Me da igual el resto Tengo que ir a por ese Te pillé Ya está Otro Vosotros me dais Exactamente igual Tengo que recoger El cacho que ha dejado El tercero O sea El que he matado antes Que va a ser mi tercero ¡Lo he matado! ¡Eh! ¿No lo he cogido? ¡No jodas! ¡Mierda! Serías el cuarto ya Eh, tampoco lo he cogido ¿Qué cojones? ¿No lo dejan todos? Solo lo dejan algunos Pues vaya ¿Tú vas a dejarme algo? Sí ¡Oh, perfecto! ¡Oh, increíble! Me hace que me tiemble la piel O sea, es como que siento el ¿Sabes? Por la piel Tráemelo de vuelta a mi equipo Por favor Joder, ¿qué más quiere esta mujer, loco? Hace mucho tiempo había un ángel Era preciosa Y todos la amaban Era perfecta No importa lo que Joey dijera Te dejo otra tocaíta, ¿eh? El Joey Vale, dejamos esto aquí ¿Has visto esos demonios? Vamos a removerlos, ¿no? O sea, vamos a quitarlos del medio Tengo La herramienta para hacer Que esto sea incluso más disfrutable Coge el hachad ¡Ah, vale! Se refiere a los A los Poyas, se lo diré A los cartones Justo a lo que he dicho antes Que ojalá se rompieran Pues ahora los tengo que romper Genial Podría molar que los pudieras romper Incluso antes de que Te lo dijera, ¿sabes? Así Tendrías la Tarea hecha El hacha pega más fuerte Los mata de una Igual que la llave inglesa ¡Ja! Vale, busquemos cuatro Siempre son cuatro, ¿no? Cuatro Mamones de estos Te estoy pegando para que te mueras No para que me lo esquives, cabrón Aquí tiene que haber uno fijísimo A chuparla uno Vale, me sigue faltando Ah, aquí había un recorte Me acuerdo ¡Coño! ¡Tu madre muerta abuela! ¡Tu madre muerta abuela! Genial Inventando Esto por aquí Aquí había No sé si dentro o más allá Había otro Por si acaso Voy a mirar Ahí hay otro ¡Wow! ¡My nigga, my friend! ¡Eh! ¡Tú eres más fuerte que el resto! ¡Eh! ¡Tres! ¡Ole! ¿Cuánto poderío Para ser un manchurrón de tinta? ¡Señor! Emparto la crisma Y me queda El cuarto que fijo Tiene que estar por ahí Eh, voy a seguir Bueno, eso vamos a dejarla ahí Ya se cansará de seguirme ¡Pepille! No jodas ¿Será cabrona? Había un de este aquí Para esconderse Lo he visto No sé si vosotros lo habéis visto Pero yo sí ¡Cállate, hombre! ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, fuck! Me va a encerrar Estaba ahí Estaba ahí el bicho El fucking Bendy ¿Se ha ido? ¡Se ha ido! ¡Bien, bien, 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 bien! Lo hemos mamoneado un poco Y se ha ido Perfecto Menos mal Porque es que Tengo que coger el ascensor No sé cómo Cago en la puta Que se ha estado matado Un bicho de mierda Y ahora solo queda Esperar ¡Gracias! Boris, ¿tú qué tal? Aquí encerradito con las puertas Te da igual todo, ¿eh? Hijo de perra Te reviento ¡Pavo! Tú, ya he hecho de todo Para esta mujer O sea, he cogido piezas He cogido Tinta de gordos He cogido O sea, he roto las Güeas estas He cogido las baterías Extrañas ¿Qué más tengo que hacer Ya para ti? Señorita No me ha dicho nada Tampoco cuando he bajado Esta vez en el ascensor Pero ya puedo dejar Esto aquí, ¿no? Sí Eh, eso se... Esa escoria de gente ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, qué! Han estado por mis halls ¡Púrgalos! Uno a uno Conviértolos otra vez En manchas de tinta Hay que matar a la Pache Gang Los he matado ya varias veces ¿Dónde está la Pache? Ahí viene uno Ahí vienen dos Y ahí vienen tres Eh, vale Tengo que pelear contra los Tres a la vez Ok, no creo que sea muy difícil Vale, vamos a coger ¡Eh, eh, eh! Vale, si salen más Ahí ya es más chungo Vale 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 Estoy a armar una Oh, bien, tres Vale, uno menos ¡Uh, uh, uh! Vale Eh, tú eres muy feo Tienes como un cabeza de vagina Vale Te mueres Bien Me queda otro Uno Por favor Gracias Todo correcto ¿Queda otro? ¿Quedan más? Oh, son varios O sea, no es una banda como tal Sino que son Eh Como los pichos de tinta normales Sino Hay varios Se van reproduciendo Tú, este es muy creepy, eh O sea, los personajes que ha creado este hombre realmente Chapó, eh Chapó Simples Pero graciosos Curiosos Tienen personalidad Hasta los que no hablan Eso mola Ya está Qué tranquilo Como una tumba dándote la bienvenida Qué bien Me gusta el silencio ¿Y a ti? Vuelve con el ángel Odio dejar el trabajo sin terminar Por suerte Te tengo a ti para coger las piezas ¿Qué más quieres que haga? No tienes que ir incluso más abajo Down, down, down Abajo, abajo, abajo Hasta el abismo Coge el ascensor abajo Dile hola a un viejo amigo Se la vende Te vi un pequeño regalo Un poco de Oh, de firepower Eh, cuídalo bien Eh, perteneció a alguien muy especial ¿Qué vas a darme? ¿Qué vas a darme? ¡Oh! Una metralleta, Thompson Me encanta Mira qué preci... Me olvidé Es un poco difícil sujetarla Bueno, buena suerte la próxima vez Puta Ok Supone que esto ya está limpio Todo, ahora solo queda ir hacia abajo O sea, queda Bendy Y lo que sea que tengo abajo Que no creo que sea Bendy 14 No creo que me mande hacia Bendy, ¿no? Lo dudaría O sea, me cablaría bastante Vaya Level 14 Está todo lleno de tinta Y hay un Bendy gigante Va a ser Bendy Va a ser Bendy, ¿verdad? Me has enviado con Bendy ¿Qué coño es? ¿Es un corazón? Ahí está El proyeccionista El proyeccionista Merodeando la oscuridad Ah, tú eres el de la... Ah Mantente fuera de su luz Si no quieres problemas Solo traeme las piezas Que necesito ¿Qué necesitas? ¿Qué piezas? ¿Qué son los corazones esos que he cogido? ¿Lo que te hace falta? Puede ser El proyeccionista mola mucho Mola mucho, mucho, mucho Vale Ahora, no busco problemas Es simplemente la naturaleza del proyeccionista Se esconde en lugares oscuros Ya ves Me sé los pros y los contras De aquí, del estudio Sé cómo evitar que me molesten Por el resto de la compañía El proyeccionista Dicen siempre Por ahí merodeando Simplemente buscando problemas Bueno Con problemas o sin ellos Lo veo todo Y ni siquiera saben que estoy mirando Incluso cuando estoy detrás de ellos Para eso no me inspira confianza Esa última frase Esa última frase Vale Vale, otra pieza Son como corazones Vale Está por ahí No queremos problemas Amigo mío No queremos problemas Queremos simplemente Coger estas mierdas Y largarnos de aquí Te ponen las cosas Estas para que te rayes Los proyectos Ese sí que es el proyeccionista Oh la la Esperemos a que pase En verdad me encantan Este tipo de escenas Porque los ves bien O sea Los ves justo por delante de ti Y puedes apreciarlos Como en Alien Cuando veías Todo 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 Con la perfección Cada escama del Alien Míralo 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 Es muy creepy Mira con todos los cables A modo de rastas El proyector A modo de cabeza Como el El cabeza metálica De De Level Within Por cierto El 2 está a punto de salir Por allá que se va Pues ya A tomar por si algo Otro corazón Vale me ha asustado Me lo he creído He dicho Coño ¿Está otra vez aquí? Por aquí salgo Me he tenido que dejar algo La parte Creo que he dado un bordeo Y me falta mirar La parte central Vale tengo que mirar Justo por donde viene Hay como un pasillo Creo que es como Una especie de U Vale Luego aparte Ahí fuera De este lado Y en el medio Tiene que haber Como un pasillo central Que los una Creo Y creo que ahí Es donde está La última pieza Lo que me falta Por mirar Es muy chulo El bicho ¿Eh? Está muy guapo Hasta luego Maricarmen Continuamos Seguimos Seguimos Oh Dime Eh Todavía laten En tus manos Tráemelos Ahora No me gusta esperar Vale ya lo tengo todo Vuelve con el ángel Ya por favor No me pidas más cosas Te agradecería un montón Parece que hemos llegado Al final de mi Lista de cosas que hacer Mi pequeño Recader Espero que hayas disfrutado De nuestro tiempo juntos Siempre lo recordaré Vuelve al ascensor Es hora de irse a casa ¡Bien! Alice Eres un poco creepy Pero no eres tan Mala Parece ser O sea Supongo que eres mala Con la gente que es de tinta Pero no Conmigo Y eso me Me agrada ¿Verdad Boris? Aquí sí ¿Alguna vez te has preguntado Cómo es el cielo? Yo sueño Como que es algo Súper bonito Un suave valle De hierba verde Eh Con un sol Súper cálido ¿Estás listo Para ascender Mi pequeño mercader? El cielo te espera ¡Bien! ¡Sí! ¡Nos vamos al cielo Boris! ¡Nos vamos a la puta! ¡Nos vamos a la puta! ¡Nos vamos a la puta! ¿Estás llorando? ¿Porque la dejo sola o algo? No Se ríe Se ríe Se ríe Se ríe de mala manera Estamos Sí ¿De verdad pensabas Que iba a dejar Que me lo robaras? ¿Crees que te iba a dejar ir? No Henry Y sé quién eres Y sé por qué estás aquí Y no vas a Detener lo que parece Lo que hay que hacer Ahora vuelve Y devuelve ¡Oh! ¿Qué dices? Es el Boris más perfecto Que he visto Y lo quiero Lo necesito Quédatelo Y déjame irme Necesito sus tripas Para poder volver a ser Beautiful O sea, preciosa ¿Lo entiendes? ¿No lo entiendes? Devuélvemelo ¡Boris! ¡Me cago en tu sarra! ¿Por qué no te has ido? O mejor aún Lo cogeré yo Una vez estés Muerto Te acabo de caer De la ascensor No podía parar Sin buguearlo El paquete de Boris Es Es interesante No sé por qué Me está Viene alguien por ahí Es Alice ¿Verdad? Sí ¿Por qué me está haciendo El paquete de Boris Y se prende ¡Uh! ¡Wow! Larga espera Merecida espera Capítulo muy largo Sí que es verdad Que ha habido que hacer Muchas veces lo mismo Creo Creo Que le ha sacado Muy poco partido A Bendy Muy, muy, muy poco Porque realmente lo he visto Una vez Que digamos Estaba Programado Seguramente Por el tema de que He roto sus Sus carteles Y Luego El tema de Hacer lo mismo Varias veces O sea Coge esto Coge lo otro Vuelve a los mismos sitios Tal Creo que ahí ha pecado Un poco de decir Vale, he hecho todo esto Voy a aprovecharlo bien ¿No? Creo que sí ha pasado Y la Y la Y la Baza principal Que es Bendy Ha sido Muy, muy, muy Mal usada O sea No ha habido Prácticamente nada Que esconderse De hecho Si no llega a ser Por el final Con el Projectionist Parte que me ha gustado Mucho Por cierto Muy rollo Outlast Eso me mola También Buenas referencias Tiene este señor Aquí El Mitle Muy buenas referencias Eh, que guay Ah, que guay Los arts Que le han hecho Y los ganadores Los ponen en el juego Eso mola O sea, mola Porque te hacen el juego Te hacen el juego Y aparte Le estás dando algo A A A la gente ¿No? Y Me gusta, me gusta La verdad que el tío Se lo está currando bastante Pero De nuevo creo que Ha Desaprovechado algo Muy bueno Que es Este uso De Bendy Y esas mecánicas De esconderse y tal Y ha caído Quizá un poco En Repetir Y repetir Y repetir Y eso Me ha jodido un poco Aún así he disfrutado Mucho el capítulo Lo he disfrutado Mucho, mucho, mucho Las referencias Como ya he dicho Bestiales A juegazos además Pero creo Que lo puedo hacer mejor En el capítulo 4 Algo más Eh Rollo amnesia ¿No? Rollo amnesia Que el bicho esté por ahí Dando vueltas Que no aparezca de la nada De repente Y te Y te instamate Porque es que Ha sido así No te ha dejado hacer nada Realmente Wow Que pedazo de imagen Que pedazo de imagen Y poco más chicos y chicas El link que se os ha gustado Bajo la descripción Un montonazo de cosas interesantes Compartid el video Más un favor gigante Y recordad Suscribiros al canal Para partiros en ojal Soy Felendas Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!